El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los mayos versus los Jackie de Obregón que corresponde al juego número 2 de la sede regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2024 Este partido será transmitido en el centro de México a partir de las 8 y 10 de la noche y de igual manera que hasta la demás hora de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo haciéndose miembro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico que lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube Así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de los Jackie se encuentra en el sexto lugar con 9 victorias y 11 derrotas y el equipo de los mayos se encuentra en la séptima posición con 9 victorias y 12 derrotas Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo Gracias por ver el video